Lili B. Chacon, quien es una de las líderes que tiene el equipo Cycling Girls Team para esta Vuelta a Colombia Femenina. Bienvenida a este mundo ciclístico, ¿cómo está todo? Parece el gran evento. Bueno, gracias mundo ciclístico por la invitación. De verdad una preparación bastante fuerte, ya que queremos conquistar ese título, ya que el año siguiente fuimos subcampeones. Este año queremos ir con todo y que Dios nos ayude a tener ese triunfo. ¿Qué sabe del recorrido? Bueno, es un recorrido muy exigente, ya que tiene bastante montaña. Ya la última etapa es una de las etapas que también decide esa vuelta. El primer día es un prólogo de 6.6 kilómetros, que bueno, es muy rápido, pero sin embargo trataremos de hacerlo mejor. ¿Las rivales, cómo las vio en el Tour Femenino? Bueno, las rivales, Ana. Ana es una corredora muy fuerte, ya que ella es una de las mejores del país y hace una contrarrelo muy buena. Pero ya que ahorita el prólogo es muy corto, pues puede ser que tengamos allí posibilidades de ganar la vuelta. ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo es ganar la vuelta. ¿Y el equipo cómo está? Bueno, son unas niñas fuertes. Viene Paula Muñoz, una chilena que es bastante rápida, que podemos pelear las metas volantes. También tenemos a Lorena Vargas, que es mi gregaria, que me ayuda muchísimo, que de verdad estoy súper feliz con ella. Está Viviana Narváez, Cate Pardo. Hay varias niñas que en realidad son de gran ayuda. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de su rendimiento? La clave del éxito está en la constancia, la dedicación y tenerle amor a este deporte. Porque sin amor no podemos hacer nada. Bueno, además siendo extranjera, siendo venezolana y al nivel de las colombianas. Bueno, sí, esto pues más que todo lo hago es por amor y siempre poniéndole la pasión y de verdad pues orgullosa de estar aquí en Colombia. Y más que todo que mi mamá es colombiana, pues tengo sangre de ser de acá. ¿De dónde es ella? De Bucaramanga. Pues Lili, le deseamos muchos éxitos, como siempre en Mundo Ciclístico, acompañándola. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, por el apoyo que nos da día a día, de la transmisión que nos dan en el lote. De verdad que eso es de gran ayuda para que el ciclismo femenino crezca. ¡Gracias! ¡Gracias!